¡Hola mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Manuel y hoy les trago de este muchacho Juan de Dios Pantoja que ha sacado otro sencillo, otro musiquiris. Vamos a hacer una reacción a ver qué tal lo hizo. Se llama No ha podido. Veamos cómo... ¿Qué tal? Veamos qué tal. Veamos el video. ¡Ruédalo! Empecemos. ¡Pausa! 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 Ustedes vieron lo que yo vi, ¿no? Ustedes vieron lo que yo vi. No, no creo. Ya va. Ya va. ¿Era Kimberly, eh? ¿Era Kimberly? ¿Era Kimberly? ¿Era Kimberly? Música Ya hace la ruta conmigo, habla con todos mis amigos. Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo. si si es Kimberly mano para los que no conocen Kimberly es una es otra youtuber es ex novia de él y ahorita están haciendo muchos vídeos pues tienen un canal se llama Jockylob no lo esperaba no lo esperaba que saliera en el vídeo porque él hizo un vídeo anterior y no lo sacó ella si no estaba una muchacha que se llama fernanda doble una algo así fernanda doble o luisa fernanda doble una vaina así pero de manera que bien por eso bien por eso bien por eso porque no se pero la gente pide muchas veces que salga en algún vídeo espero que sea que ya no salga mapa pero a ver sigamos en bicicleta está bien si es bella por qué no se casan pero de eso tú no te das cuenta porque está siempre bien siempre loca con su forma de actuar tú tienes la cadera espectacular desde la mañana y no tarda en hablar quiere verme ya sin especular siempre loca con su forma de actuar tienes la cadera espectacular y uau mano beso y todo está bien está bien mire la playa siempre que me meto en lío Si no sientes que eso es un castillo Exactamente Los lentes, man Quieres apoderarse de mi Pero no ha podio No ha podio Tienen una toma Demasiada fecha, esta toma Justamente esta Bien No ha podio Ya Cosas que no sabes Tú 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 Hay cosas Que no sabes Ella se siente Hayley Jenner Yo soy cantante favorito Me sigue fascinando como se mueve Acercándome poquito a poquito Te acuerdas de mi cada vez que puedes Cada vez que sale solo cada vez que llueve Le pido un beso y accede Porque sabe que suelto te la quiere Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Desde la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya si no No es por nada pero Pareciera que se la estoy dedicando a ella ¿verdad? No sé No sé No sé No sé, yo creo que sí Pero no ha podido Pero no ha podido Si Se pega hey Se pega el ritmit JB insky Ta toa aqui El de teclado Se te tatou aquí La J y la D De Juan de Dios Debbie K J.P. ¿Ok? Barmo Estuvo buena la canción de Bar, me gustó Ya tiene, creo que tiene tres músicas ya Wow, de pena que... Está echando un camión Ya creo, ya tiene Casi cuatro millones en su canal musical Y en su canal... Normal Estupeo car Bueno No, estuvo bueno, de verdad que sí Está poniendo ese chamoye Admiración y superación Que bueno Espero les haya gustado esta pequeña video reacción De verdad me la disfrute bastante Y bueno Ya el video De mi primer vlog Los tengo Solo que Tengo que editarlo pues Y... Que la edita para editar... No es... No es... No son horas A ver si llevan días para editar un video No es... No es... No es... No es... No es... No es... Espero les haya gustado Y bueno... Esperen ese... Primer video vlog Chao... Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TBT